Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, que no van a hablar de este video. Bueno, estamos prácticamente en la última hora, la última hora, jovencitos. Aquí, en este aspecto, cuando es la última hora, los chicos se desesperan, se ponen nerviosos, Dios mío. Hoy día, para que tú sepas, son los últimos orales, los últimos, al menos para estos chicos, vamos a revisar cuál es la condición de quinto de primaria, que están ingresando ya quinto de primaria. Vamos a ver acá. A ver, quinto de primaria. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jovencitos. A ver, quinto de primaria. A ver, ahí está, tenemos dos alumnos más que están ingresando, ¿eh? Ajá, ajá. Sí, hoy día es el día decisivo. Hoy día se decide todo los niños. Estos están entrando con ganas, ánimas, cuerpos ahí, con la esperanza ahí, con el entusiasmo. De que hoy día, hoy día, es el último día de los orales. Después de esto... Buenas tardes, profesor. Después de esto, después de activizar todo lo que ya no va a estar, no sé. Profesor, disculpe, en la anterior clase usted dijo que estaba, que había ingresado recién, pero si se da cuenta en el video, yo he ingresado desde el inicio. Cuéntame, profesor. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Lo de él? ¿Qué es él, no? A ver, no sé, ¿verdad? ¿Leonel? ¿Es apellido paterno? Mi nombre es Leonel y mi apellido paterno es Villacorta. ¿Por qué día? ¿El día lunes? Sí, profesor. Pero sí, con acá estás ahí con Pérez presente. No tienes ni té de tarranza. Villacorta o Muñoz, Leonel. Ah, no, profesor, es que como usted dijo, si estaba, este, había entrado en duda. Ay, ya no te lo comento, pero sí, todo es mi área. A mí, está hasta. Ya, profesor. Ok, chico, llegó la hora. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicos. Vamos a compartir la pantalla rápidamente. Estamos en el minuto, minuto, a ver dónde está. ¿Dónde está? Minuto 2.50, 2.55, para ser más exacto. En el minuto 2.55, llegó la hora, chicos. A ver, estamos compartiendo la pantalla aquí. Rápidamente, estamos en el minuto 2.75. A ver. A ver. Es hora de la práctica, profesor. Es hora de los orales, primero son los orales. Uuuh. Profesor, hay una calavera ahí. ¿Dónde, dónde? Ahí hay una calavera, en el centro del... En el círculo. En el círculo hay una calavera. De un país. De un país. De un país. Calavera. ¿Ah? No, calavera. De un país. Pero es de otro grado. Pero es de otro grado. Ah, ya. Es de otro grado. Es de otro grado, profe. Profe, ¿usted lo puede poner así nosotros? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Usted lo puede poner así nosotros? ¿Cuál? Profe, este es de otro. Aquí con el centro de un país. Ah. Es de calavera del barco de un país. ¿Pero qué? Ah, lo que pasa es que este es el grupo de la muerte, pues. Este es el grupo de la muerte. Estos son los que están calados, sí o sí. Por eso me pongo las calaveras, pues. Ah, por eso me pongo las calaveras. Ah, ya. ¿Y nosotros qué somos, profesor? ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos de primaria? ¿Qué somos de primaria? A ver, vamos a ver, ya. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a... A ver. ¿Ustedes quieren saber cuál es su condición? Bueno. Profe, ¿puedo ir repasando? Sí, si quieren, pero ya vamos a empezar. A ver. Aquí. Podría decir, si yo tuviera un montón de X. Un montón de X. Yo puedo decir, este es el grupo de la muerte. Y les pondría su calavera, que tanto quieren. Pero no. ¿No? Porque acá yo veo un montón de 15. ¿Ya? Faltas, sí. Pero ya, bueno. Esto ya tiene que multiplicar, pues. Ahora. Hoy día, chicos. Hoy día. Es el último oral. Oral con nota. ¿Qué? Sí, es el último. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero entonces. ¿Por qué? Entramos en segunda unidad, ¿no, profe? No, no. Todavía no. Para la segunda unidad. La segunda unidad ya hace rato. Estamos ahí en la segunda unidad. A ver. El punto es que hoy día. Terminamos esto. Llenamos esto con los horarios de hoy día. Y se completan las seis notas. Porque solamente puedo poner seis notas en un bimestre. Así que aquí los alumnos. Por ejemplo, acá tu compañero. Adair. Tiene tres quince. Y dos cinco. ¿No? La mayoría creo que tiene dos, ¿no? Excepto tu compañero Montalvo. Que tiene solamente un cinco, nada más. Entonces. Vamos ahí. Que rápidamente, chicos. Llegó la hora. Ustedes ya estudiaron. Ya se prepararon. Ya. Hoy es el último día. Después de eso ya. De que va a haber orales. Sí va a haber. Pero ya no va a perjudicar su noto. O sea, esos orales van a ser como una especie de repaso. ¿Ya? Entonces. Vamos a ver. Aquí se decide todo. Hoy día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar. El otro día sería también. No me acuerdo. ¿En qué número de práctica estamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Ocho? No. Son seis prácticas. Ocho. Ocho. Ocho, tu profe. Ocho. Profe, ocho. Vamos a ver. No te preocupes. Vamos a ver acá. A ver. Estamos aquí. Vamos a ver. Algunos. Vamos a ver. A ver. Profe, ya. ¿Ya? Ya. Ya está. No, no te preocupes. Aquí, antes de la práctica. A ver. Tú no te has dado cuenta. Alair, ¿no? El que me está hablando, ¿no? Ya. Alair. Tú no te has dado cuenta hasta ahorita que yo tomo primero repaso. Porque repaso, ¿ya? Es para que tú recuerdes qué es lo que puede venir en tu práctica. ¿Ah? ¿No te has dado cuenta, Alair? ¿No? ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? No, no te has dado cuenta. Entonces, a partir del segundo bimestre, ¿ya? Vamos a quedar. ¿Ya? Yo podría decir. Ah, ya. Primero voy a tomar la práctica y luego los orales. ¿Ya? Podría. Lo voy a pensar, Alair. A ver. Vamos ahí. Rápidamente. ¿Dónde está la coleta? A ver. Ya. ¿Qué está? A ver. Ustedes son tres. Seis. Trece. ¿Ustedes son diez? No me voy a ver acá. No, es que luego me. Sí, diez, profe. Ustedes son doce. Doce, ¿no? Ustedes, vamos a copiar acá. Vamos a pegarlo. Para que estén toditos ahí. ¿Está? A ver. Quinto de primaria son... Vamos a... Uuuh, no, somos más, profe. ¿Más de doce? No, no puede ser, ¿ah? En mi recito dicen que ustedes son... Este... Ahora sí, ya se guardó ya. Ahora sí. Vamos a la pantalla completa. Ya está. Silencio, concentración, chicos. A ver. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no sale? ¿Qué pasa? Ok. Ya. Vamos a ver. Ya está todo. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Vamos a ver, rápidamente. Ahí. Ahí. A ver, vamos con... Carla Revelo. Sí, Carla Revelo. ¿Estás aquí, Carla? Me siento, profesor. Carla, estás aquí. A ver. Wow, esto me fue de tiempo. A ver. O sea, Carla Revelo. Espérate. Carla Revelo. Ya está. A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, juevesito. A ver, Carla Revelo. La pregunta es la siguiente. A ver. Lo siento por llegar tarde. Otro poco mejor. A ver, la pregunta es, Carla, para ti. Solo para ti. A ver. ¿El continente africano es el más antiguo del planeta? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver, Carla, a la una. ¿Por los estudios? Ya, exactamente. Por los estudios de los restos fósiles. Acuérdate bien. Por los hallazgos de los restos fósiles. Ya, Carla. A ver. El día de la primera, ¿cierto, Carla? Ajá. Carla, ¿dónde está Carla? Revelo. Revelo. Acá está, está, ya. Bien, Carla. Ya, ahora sí, seguimos a ver. A ver, vamos a ver quién es el siguiente. A ver. Recuerden que, mientras va avanzando, se va ampliando más el nivel de dificultad de las preguntas. Tú sabes bien ya. A ver. A ver. Rodrigo. Rodrigo, Willy. ¿Estás aquí, Willy? ¿Dónde estás? ¿Rodríguez? ¿Estás aquí, Rodrigo? No está. No está, ya. Por el momento, solo por el momento, vamos a ponerle una S de falta. Hasta que venga. Y cuando venga, ya le preguntamos, pues. Ya le preguntamos a Willy. A ver. Ya. Seguimos a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Blanco, Amas. No, no. Mejía Quesada. A ver. ¿Dónde estás, Mejía Quesada? ¿Estás aquí, Mejía Quesada, Ruc? Mejía Quesada, la una. No está, profesor. Mejía Quesada, las dos. No está, Mejía Quesada. Mejía Quesada, a ver, ya. Bueno, una vez más, ha faltado, Mejía Quesada. Pero ya, ya, ya completó la colegia completa. A ver. ¿Seguimos ahí? A ver. Blanco, Amas. ¿Está aquí, Blanco, Amas. Blanco, Amas. A la una. No, no está, profesor. Otro que no está. No está, no está, no está. No está, porque luego no me van a... No, profesor, no está. A ver, Blanco, Amas. No está. No está, no está, Blanco, Amas. A ver. No está. Vamos a poner también otro que completó la colección de faltas. A ver, vamos a seguir. Ya. Vamos ahí, seguimos ahí. Rápidamente. Estamos en el minuto 11 con 25. 11 con 25. ¿Me está. ¿Me está. ¿Me está. Tenemos a. Amir. Amir. Llegó tu momento, Amir. Ya. La siguiente pregunta es, Amir. A ver. ¿Cuál es la raza que predomina en el continente africano? ¿Cuál es la raza que predomina en el continente africano? A ver. Amir. Raza negra. Raza negra. Raza negra. Sí. Hoy no puedo. Amir. Amir. Es un ataque cardíaco. Eres malo. ¿Tu apellido, colega? ¿Para hacerlo? Con Ejintuska. ¿Cómo? Con Ejintuska. Ahí, ahí, ahí. Está. Ya lo olvidé. ¿Está? Ahora sí. Seguimos. A ver. Esto puede acabar rápido. Estamos en el minuto 12 con 35. No, profesor. Si me salgo de casualidad es con mi internet. ¿Ya, profesor? A ver. Ya, a ver. Olenka, Jade. Olenka. 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 Sí, profesor. Está presente, profesor. A ver. No, muy bien. Está acá. Olenka, ahora. Olenka, la pregunta es la siguiente. Olenka, Jade. A ver. Tenemos aquí la siguiente pregunta, Olenka. A ver. Mencióname, mencióname el nombre de uno de los desiertos más grandes de África. Menciona el nombre de uno de los grandes desiertos de África. A ver, Jade. Jade, a la una. Jade, a las dos. Profesor, espérese. Espérese, espérese. A ver, dime, Jade. Tenemos acá, con tres, ya. El desierto de Jara. Tenemos también el desierto de Libia. Y el desierto de Nubia. Y el desierto de Kalahari. ¿Ya? Jade. A ver, vamos a ver. A ver, este momento, Jade. Jade. A ver. A ver. A ver. A ver. Estamos en el minuto catorce con quince. El minuto catorce con quince. Acuña. ¿Dónde estás, Acuña? Acuña. ¿A qué está el profesor? A ver. A pedido es Acuña, ¿no? Ah, sí. Mi nombre dice en la que se... A ver. Vamos a ver. La siguiente, Acuña. A ver, vamos así con tu pregunta, ¿no? A ver, Acuña, la pregunta es la siguiente. ¿En qué hemisferio se encuentra Oceanía? A ver. ¿En qué hemisferio se encuentra Oceanía? A ver. Acuña, a la una. Acuña, a las dos. Acuña, a las tres. A ver, ¿tu respuesta, Acuña? ¿En el norte? No. En el hemisferio sur. ¿Ya? En el hemisferio sur se encuentra Oceanía. Acuña, ya, Acuña. Acuña, a ver. ¿Está? A ver. A ver, seguimos ahí. Vamos acabando rápidamente porque no hay muchos alumnos, pero cuando hay bastantes, ahí es complicado. Minuto 15 con 50 y le toca a... Yauce, caballero. Fabricio, ¿Dónde estás, Fabricio? Estoy acá, profe. Ya está, Fabricio. Llegó tu momento, Fabricio. Sí, profesor. Tranquilo, yo nervioso, Fabricio. ¿Ya? A ver, ya. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre? Ya, a ver, espérate un momentito. ¿Dónde se encuentran los canguros, Fabricio? ¿En qué país? En África, profesor, en el continente africano. Espérate, Fabricio, no te vino la pregunta, pues, cálmate. Ay, perdón, perdón. ¿En qué país de Oceanía, Oceanía, no de África, se encuentran los canguros? A ver, Fabricio, a la una. Fabricio, a las dos. Fabricio, a las tres. A ver, tu respuesta, Fabricio. ¿Alemania? No, Alemania no es parte de Oceanía, es Australia. En Australia se encuentran los canguros. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Fabricio, ¿no? 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 A ver, bueno. A ver, ya. Seguimos aquí. A ver, rápidamente. ¿No? Vamos aquí. Y le toca el minuto 17 con 40. Villacorta. ¿Dónde está Villacorta? Estoy aquí, profesor. A ver. A ver. La pregunta es la siguiente, Villacorta. Está en esta pregunta. ¿Tú qué? A ver. En Oceanía, ¿cuál es el nombre de la ciudad más moderna? ¿Cuál es el nombre de la ciudad más moderna de Oceanía? A ver, este. Lionel Villacorta. Lionel Villacorta a la una. Lionel Villacorta a las dos. Lionel Villacorta a las tres. A ver, Lionel, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde está? ¿Sidney? Exactamente. ¿Sidney Villacorta? A ver, me has tenido el suspenso, ¿ah? Lo tenías bien guardado. Has esperado el último minuto, Villacorta. Qué malo. Esa es maldad. Casi mi corazón estalla, Dios mío. A ver. Seguimos ahí. Rápidamente. Nuevamente nos faltan tres alumnos. Tres alumnos para la práctica. Chicos, prepárense. Vayan preparando. Vayan a dar su data coles, chicos. A ver. Tenorio, ¿dónde está Tenorio? Aquí es presente. Ya, Tenorio. Llegó la hora. Tenorio. Tú tranquilo, yo nervioso, Tenorio. Hay que levantar la mano. ¿Hay que levantar la mano? Ya, no, no hay, ¿no? A ver. A ver. Un momentito. Quiero ver algo. No, 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 no. Ya, a ver. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del continente más desconocido del mundo? ¿Cuál es el nombre del continente más desconocido del mundo? A ver. A la una, Matías. A las dos. Y a las tres. A ver, Matías, ¿cuál es tu respuesta? A ver. Oceanía, Matías. Solamente había dos opciones. O era África o el Oceanía. En este caso, el Oceanía. ¿Ya, Tenorio? No te preocupes del Norio, ya. El Norio, no. Sí, sí, es el Norio. A ver. Pero así. A ver. Seguimos aquí. Solamente no faltan dos alumnos, nada. Solamente dos. A ver. Espinosa Palacios. Dayana. ¿Dónde está Dayana? Profesor, ella es Espíndola. Yo soy Espíndola. Espíndola es solemne. Yo soy Espíndola. No déjelo, profesor. Pero lo que pasa es que... Espíndola, ya. Disculpe. Dayana. Apreocela. ¿Ya, Dayana, estás ahí? ¿Dónde estás? Sí, profesor. Estoy. Ya, a ver, Dayana. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos países tiene Oceanía? ¿Cuántos países tiene Oceanía? A ver. Dayana a la una. Dayana a las dos. Dayana a las tres. 14 o 13. Decide bien porque depende de tía. ¿No? A ver. Ya. Decide. A ver. No levantes la mano tampoco. No hagas señas tampoco. A ver. A la una. ¿No? Ahí te estoy viendo. Te estoy viendo, ¿ah? Te estoy viendo, Leonel. A la dos. A las tres. A ver. Decide. 14 o 13. ¿Cinco? ¿Cinco? No. De catorce a trece a cinco. No, eh. Son catorce. Dayana a la espinosa. Son catorce los países que se ubican en Oceanía, ¿ah? Profesor. Espíndola. 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 A ver. Montalo. ¿Dónde estás? ¿Ya llegó Montalgo? ¿Está aquí Montalgo? Acá, profe. Sí. estoy acá. A ver, va, Montalvo. Llegó la hora, Montalvo. A ver. Contigo cerramos con broche de oro, Montalvo. La pregunta es la siguiente, Montalvo. A ver. Vamos a ver. Tengo que pensar bien las preguntas. ¿Por qué? Porque de repente te puedo decir una pregunta que no está en tu libro. ¿Ya? Y ahí este... Va a haber un error. A ver. La pregunta es la siguiente. A ver. Un momentito. Vamos a volver a África porque ya hemos visto todo lo sobre él. A ver. A ver. Ya sabemos que África es el más antiguo. Y posiblemente ¿Con qué nombre se le conoce? Posiblemente. A ver. No entiendo la pregunta. A ver. Ya. Sabemos que África es el más antiguo. ¿Por qué es el más antiguo? ¿Por qué es África el más antiguo? ¿O por qué se le conoce el más antiguo? A ver. Montalvo a la una. Montalvo a las dos. Montalvo a las tres. A ver. ¿Por qué es tu respuesta, Montalvo? Por la historia. Por la historia. A ver. Bueno, te diré, Montalvo, que se le conoce. ¿Ya? Porque, bueno, en sí tiene parte de historia. Pero es porque se han encontrado los restos fósiles. ¿No? Ahí. ¿Ya? Y por qué es la cuna de la humanidad. Además de los restos fósiles que son muy antiguos. ¿Ya? Yo te voy a considerar porque has dicho la historia, ¿ya? Pero más o menos si ten cuidado porque en un examen en un examen si tú pones eso no te va a considerar. ¿Ya? Si te montalvo tienes que tener mucho cuidado. ¿Alguien más que no le haya llamado? A ver. ¿Alguien más? Eso es todo, profe. Eso es todo. A ver. Profesor, tampoco en la clase pasada no subió la tarea. Ah. Sí, profesor, no lo ha subido. ¿La tarea de esta semana o de la otra? De esta, profe. De esta. De esta, de esta. De esta semana, profesor. No lo ha subido. No puedo subir la tarea de esta semana. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. A ver, te voy a hacer así. Yo sé que tú estás viendo la pantalla. Profe, si no pueden publicarlo por Datacole, lo publica por... No, la tarea es que hoy día, hoy día, estamos terminando el personal social, ¿no? Si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, yo tengo que... A ver, ¿dónde está? Espera un momentito. Acá. Hoy día, en cuarto, ya se publicó la tarea. ¿Por qué? Porque en cuarto, ayer, hemos terminado con los orales, ¿no? Y hoy día, en quinto, estamos terminando, ¿no? La segunda hora, ¿no? Y por eso, eh... terminando los orales, se publica la tarea de la semana. Pues tú puedes ver acá, aquí está la tarea de cuarto, aquí está la tarea de... de primero, aquí está la tarea de segundo, tercero, ¿ya? Cuarto, quinto, primaria, la tarea primera, secundaria, la tarea de segundo, luego vemos acá la tarea de tercero, la tarea de primero, la tarea de tercero, y así, la tarea de quinto. Hoy día, recién, se tiene que colocar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos terminando la segunda hora de la clase, pues, ¿no? Entonces yo tengo buena tarea, que dice acá, elabora un mapa conceptual de África y otro de Sanía, que está en tu manual. Pega una imagen de los continentes trabajadas en clase. Investiga los recursos de cada continente, ¿ya? Esto yo lo tengo que subir, pero, cuando termine la hora, o sea, a las tres, cuatro de la tarde, porque hoy día reunión de padres. Ahora sí, vamos al punto fuerte, ¿ya? A ver. Y hemos terminado los orales, ¿ya? Ahora, estos alumnos que están aquí, estos alumnos, no me voy a dar un rato, un rato, pero no me voy a dar un rato. Estos alumnos que están aquí, tienen una segunda oportunidad, tienen una segunda oportunidad, pero, ya, o sea, a estos alumnos se les va a tomar un oral, si es que ellos lo desean, para subir su nota, o quedarse con su, con su C, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ahora sí, chicos, ¿has entendido o no? Sí, ya está, Perfecto, profe, perfecto. A ver, sí, pero solamente, solamente, no ha salido mal. Sorprendido con usted, sorprendido. Profe, yo he salido mal. ¿Ah? Yo he salido mal. Solamente, puede dar, solamente lo de esta semana, porque es la última semana, o sea, aquí tenemos a, eh, que prepara para la otra semana, Dayana, que prepara, eh, Fabricio, eh, obviamente, que os digo que no ha venido, también tiene que prepararse, que no lo también, eh, Acuia también, y, eh, Blanco Amache, y Rumpalizol, pero, el oral que ellos van a dar, no va a ser de este tema, sino, ellos van a dar el oral, sobre este tema, a ver, vamos a ver acá, a ver si puedo poner, a ver. Sobre Europa y Asia, profe. No, 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 porque eso ya pasó, ellos van a dar el oral, sobre, las ocho regiones, ese va a ser oral. Este es el siguiente tema, profe. Sí, el siguiente tema, ellos tienen que saber, costochala, la región yunga, la región quechua, la región, este, sumi, la región cuna, la región, este, fauna, y la región selva baja, y la región selva baja. Es el oral que se le va a tomar a ellos, ¿no? Profesor, pero eso se, eso se va a tomar el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles, tú lo has dicho. Ay, ya, yo pensé que nosotros tenemos que investigar la respuesta. No, tenemos que hacer la clase, y hasta donde avancemos, se le va a tomar un oral a todos ellos, por favor, ¿ya? Que estén bien claritos, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, las tacoles. Las tacoles. Las tacoles, chicos, ya está, vamos aquí a las tacoles. Yo les dije, creo que siempre tienen que estar abiertos los tacoles, ¿ya? Siempre. A ver, vamos a ver aquí, a ver, vamos a ver. Hola, estamos. Minuto 30 prácticamente, ¿ya? Se ubican en quinto de primaria, ¿ya? Quinto de primaria, ¿ya? Se ubica en lo que es cuarto personal, ¿ya? Vamos a ver, a ver. Actualiza. El examen está a las, a ver, vamos a cambiar la fecha, ahora directo. Hacemos deparado un poquito, ¿ya? Que el examen empiece a las dos y dos, ¿ya? Total. Profesor. A mí no me va a aparecer el examen. ¿Cómo? Porque ya lo... Porque recién el profesor lo está poniendo, pues. Claro, tengo que poner la hora. A ver, y que termine, a ver, a las dos y dos, más cinco, serían dos y siete. El examen termine a las dos y siete minutos. Solo tenemos cinco minutos, profesor. Son cinco preguntas nada más. Está bien, profesor. Ahora sí. Llegó la hora. Profesor, ¿cuántas preguntas son? Son cinco preguntas. Cinco. Ya, profesor. ¿Ya? Ahora sí. Ya está. Estoy publicando el examen. Ya está publicado. ¿Ya? Falta un minuto todavía. Si no, si no te aparece, ya sabes ya, tienes que apretar este botoncito, esta fecha que está observada. aparece para que vuelva a cargar y pueda aparecer. ¿Ya ves? Estoy cargando yo aquí y está apareciendo. Aparece aquí. La práctica de los cinco. Falta, falta un par de segundos para empezar, chicos. Los emociones. Falta un par de segundos. Entonces, a ver, ya, cálmense, cálmense, cálmense. Ya. Falta todavía, falta todavía. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya puede entrar, cinco, ya puede entrar. Ya. Ahora sí. Supuestamente ya debió cargar su página. Puede estar tranquilo ahí. Ya me cargó, profesor. Ya está, ya puede ir ingresando. Perdón. 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 A ver, ya está, en lo que termina Profesor Profesor, escribimos sin mayúscula y sin tildes, ¿no? Con minúscula Sin mayúscula, por eso Sin mayúscula Y sin tildes tampoco, ¿no? Pero las palabras son sin tildes, ¿ah? He puesto palabras sin tildes, ¿ya? Así que tú no te preocupes, ¿ya? Ya, profesor Cuando yo le conmigo, en el día Los chicos ya pueden, ya, este Hace palabras con tildes, ya, bueno Ahí recién te colocaré Profesor, yo ya terminé el examen A ver, a ver A ver Pero ¿Por qué se precipitan tanto? A ver ¿Ah? Pobre que hayan calado A ver si no me hago responsable Yo no me hago responsable Si por el apuro Ustedes han calado A ver Ya, ya, ya sabía ya Que no había sacado ocho Y Montalvo ha sacado veinte A ver ¿Ya ves? Y ahora sí Ya sé Ya, ya, ya voy a subir su tarea A ver, voy a subir su tarea Mientras que ustedes van a hacer Los que ya han visto su nota Ya se pueden retirar Pero voy a ir subiendo la tarea A ver, vamos a ver acá Tarea A ver, esta es la tarea Seis Es la última tarea Después de esta tarea Ya nos envía más tarea Chicos, lo siento Si hay alguien que les encanta hacer tarea Lo siento Ya no voy a mandar más tareas No puedo Porque Solamente puedo mandar Tarea Hoy estamos veintiocho Y la tarea se va a enviar En mayo Tienen que enviarme la tarea El cinco de mayo Del ocho A las tres de la tarde ¿Ya? Vamos a sacar el archivo ¿No? Profe Pues este ¿Qué está mostrando? No, no estaba Me había ido al baño Ah, no Que ya estoy subiendo la tarea Estoy subiendo la tarea Ya está Estoy guardando la tarea Ya está en la plataforma Data College Chicos Ya está en la plataforma Ya está Voy a publicar la tarea Ya está publicada la tarea ¿No? Tarea publicada Y tú Si te vas a tu tablero Ya lo puedes ver Aquí está Tarea número seis ¿Ya? Ahí está ¿Ya? Ahora sí, volvemos Ya lo vi, profe Ya La tarea se coloca siempre En la segunda ola En la primera No ¿Ya? Ahí todo está moviendo aquí ¿Dónde está la tarea? A ver A ver A ver Solamente Ya Ya parece Carla Revelo Ya se puede retirar Se puede retirar Carla Y de acuerdo también Tendoro también se puede retirar Montano también se puede retirar Yauce también se puede retirar Chao profesor Chao profesor Chao profesor Ya Chao profesor Ya está listo Solamente nos quedamos con lo que queda A ver Seguimos ahí Estamos esperando rápidamente Chico Prácticamente Creo que ya va a estar el punto Sí 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 ¿Ya? A ver Se envía el profe Ya está Hace un momentito Déjame ver Ya le envié el profesor A ver A ver Estamos resistiendo Al de ahí ya se puede retirar, alguien más ha enviado, solamente falta, bueno, sabemos que Blanca Marché, ¿Me decía que estás? No, tampoco no ha venido, falta Aquino, que entregue, de ahí falta, como digo, no ha venido tampoco, falta, entonces solamente falta Aquino, y... Profesor, ya envíe un examen. ¿Nombre? ¿Apellido? Profesor, yo también le envié mi examen. A ver, ya está, Espinoza, Dayana, ya está, y solamente faltaría Acuña, Osto, es el último, lo demás ya se puede retirar, ya, ya se puede retirar los demás chicos, vaya, vaya. Profesor, ya le envié mi examen. Jade, ¿no? Sí, yo le envié yo. Ya me llegó, Jade. Acepta, Jade. Se puede retirar. ¿Se lee, profesor? Acá dice 16. Se dejó el... Ya, profesor. Ya, chau, cuídate, nos vemos muchachito. Vaya chicos, para que la red se vaya, y tu compañerito, este, Acuña, Osto pueda terminar. Ya, con la buena y con la cuña. A ver. Ya, profesor, cuídense mucho de las... Igualmente, Jorgecito, cuídense tú también. ¿Qué sabes? Doble mascarilla. Bye, bye. A ver. Ya, chicos, no sé qué están esperando. Ya, casita, ya, disfrutad, terminó, acabó. A ver. Exxon, apúrese, Exxon. ¿Dónde estás, Exxon? ¿Diana, terminó? ¿No terminó, Diana? Sí, profesor, ya terminó. Ya le envié. Vaya, ya te puede... Ya, profesor. Ya, cuídate, cuídate, chavito. Sí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde? A ver, Exxon, no. Apúrese, Exxon. Ya va a terminar la hora, Exxon. Se cierra el programa, Exxon. A ver, Exxon, apúrese. A ver. Ya se va a acabar la hora. Estamos cerrando todo. Para irnos a casita. Bueno, no, no, no. A dormir, diré. A la reunión, diré. Bueno. Bueno. Creo que eso es todo. ¿No? Sí. Estamos terminando ya. Pasó un par de segundos. Antes de que se cierre el Zoom. ¿Ya? Y bueno, pues, seguimos cerrando. Estamos ahí terminando. Solo nos queda Exxon. Exxon, ¿me escuchas? ¿Aló, Exxon? Bueno. Parece que tiene problemas de conexión. Exxon, ojalá que la vaya bien. Exxon. Un par de segundos. Un par de segundos. Así. Pasó. Bueno, no. Creo que ya acabó, ¿no? Sigue, sigue. Seguimos a hablar. Seguimos a hablar. Exxon sigue luchando. Desesperadamente. Exxon está luchando por completar el examen. La práctica, ¿iré? ¿No? La costumbre, chicos. Y bueno, pues, no sabemos qué le pasará a algo al Exxon. Se está luchando ahí. Exxon está luchando. Exxon está luchando. Subtitulando sobre el modelo